Ajá. Y pues bueno, o sea, de esas preguntas que me haces, que cómo está la ventilación, pues sepa Dios, mano, y hasta después que vi tus videos dije, bueno, pues ahí que me diga cómo lo resuelvo. Mira, es esta parte de aquí, aquí es tu casa, lo que se trata es bajar a mi mamá, ya que no está arriba, ya es una señora más o menos grande, y pues me dijo, no, pues ya, tú hazme mi recámara ya. Y pues bueno, pues me aventé el trompo a la uña y pues sí, salieron muchos detalles. Entonces, yo no sé si, por dónde quieras empezar, por esto del SketchUp o por unas fotos que tomé. Si quieres, platícame, a ver, platícame cómo es el terreno, quiero entender qué es afuera, qué es adentro, qué es patio, qué es jardín, qué está bien ventilado, qué no. No entiendo, no entiendo, no entiendo hacia dónde ve esta recámara, qué hay aquí abajo. Ok, bueno, el norte está para acá. Acá, este, pues este es el oriente. Esto es un jardín, ¿no? Todo esto es un jardín. Ajá. Este ya es la barda perimetral, ¿no? Este, yo estoy en la Ciudad de México, ahí en Coyoacán, acá tienes tu casa. Ah, qué bonito, muchas gracias. A ver, todo esto es jardín y, ¿y esta es la cochera o qué es? Esta es la cochera, esto no existe, ¿eh? Esto es otro proyecto que apenas ando viendo. Pero ya dije, no, pues primero, pues este, a mí no hay esto, porque si no, ni una ni otra. Y ya con todo lo que he estado viviendo, pues dije, no, pues voy con el que sabe, ma. Sí, 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 es mejor, es mejor. Bueno, este, aquí está la cocina, esta es la sala y aquí hay unas escaleras que suben a, al primer piso. Bueno, mira, a lo mejor esto es que, este es así, tú entenderás que tuve que aprender, es que Chauvin no se manda. Acá según yo haciendo pruebas para ver si cabía otro carro, pero nada más no. No, entonces esto no lo puedes, ¿no? Así está. Así está. Aquí hay, este, un ventanal, aquí hay una puerta porque entra en la cocina, esto no existe. Vamos a, vamos a quitarlo. Esto, esto es un cuarto de lavado que hay ahí, que improvisamos, ¿no? Y, este, y luego, pues, ya me di a la tarea de, de, esto que estás viendo acá, ya es lo que tengo acá por separado para que, lo puse acá para como, para que no salva tanto, ¿no? Entonces, ya, ya, ya andamos por acá. Y, ahí, y este, aquí está esta entradita, esta entradita, esto es el baño de, de visitas, y eso como un closetcito, ahí también como para las visitas, ¿no? Y ya que se, que se quede toda la, 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 la sala aquí con, este es el ventanal que viste. Ajá. Y, pues, bueno, o sea, de esas preguntas que me haces, que cómo está la ventilación, pues, sepa Dios, mano, ya hasta después que vi tus videos, dije, bueno, pues, ahí que me diga cómo lo resuelvo, ¿no? A ver, esta habitación, esta habitación ya está, ya existe, ¿verdad? Esta que tienes acá, eh, ya está. Sí, a ver, dame un segundito aquí. Y esta ventilación está, o sea, se abre hacia este, hacia este patio que tienes acá, ¿no? ¿Cuál? A ver. Ahí te estoy haciendo unas flechas. Ah, ok. Esta habitación ve hacia. Ajá, eso no existe. Eso no existe, ajá. Ajá, esto no existe, este, vamos a quitarlo. Sí, así quitemos todo lo que no existe ahorita. Ahí está. Ahí está. Y aquí lo único que hay es este, 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 el cuarto de lavado que está aquí. Ajá. Pequeño cuarto de lavado, pero que no, mira, puedes dibujar el cuarto de lavado, el bloque, más o menos de las medidas que son reales. Aquí está. Para entender si me, para entender si me bloquea las vistas de esa habitación. ¿Cuál? No, porque está totalmente del otro lado, mira. O sea, este, el cuarto de lavado está aquí y la recámara está hasta acá, o sea, eh, acá está toda la recámara. Y ese, y esa recámara o esa habitación, ¿qué es eso que está ahí en esa planta baja? ¿Qué es esto que, qué es esto de acá? Esto. La escalera. ¿Esa es la escalera? No, 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 no. Este cuarto. Ah, esa es la cocina. Ok. ¿Y la cocina no tiene ventanas? ¿Por qué no le pusiste ventanas? Este, tiene una ventanita aquí y tiene una, una puerta aquí. Ah, por favor, hay que abrírselas, ¿no? Para entender realmente cómo funciona ese espacio. Porque así como está, lo entiendo como un cuarto cerrado, como una bodega. Y eso me ayuda a entender todavía más. Y también, de igual forma, las ventanas que tienes, creo que de la sala viendo hacia el jardín, ¿no? No, aquí no hay ventanas, eh. La ventana es esta. Ok. Ah, bueno. Es esta, sí. Pues eso también nos da información. Ok. Entonces, ¿tú entras por la ventana a la casa o cómo? Pues no, mira, fíjate que es que es un relajo. Yo, por lo regular entramos ahorita ya por la cocina, pero sí deberíamos de entrar aquí. Pero este saguán ya está tan viejo que ya no abre. Este, este ventanal ya cuesta mucho trabajo abrirlo y lo vamos a cambiar y este, y ya entraríamos por aquí. Ok. Entonces, entran, entran directamente desde la cocina. Tú decías entrar por el jardín, ¿no? ¿Verdad? O sea, tú dices. No, o sea, mira, realmente a todo esto, yo ahorita no me preocupa esto. O sea, nada de esto me preocupa. Lo único que me preocupa es esto, que es lo que empecé a remodelar, ¿no? Todo esto está viejo, ya, ya se queda así y luego veremos qué onda. Pero hay muchos detalles en estas partes que quisiera ir resolviendo. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo estaba el estado actual? O sea, el estado actual ya lo modificaste, ya estaba en esas. Permítame, te muestro esto. Esto es lo que viste en el skate shop y este, por ejemplo, ya es el bañito. Ajá. Entonces, la primera pregunta sería, ¿esta ventana tan chiquita, yo no sé si valga la pena ponerle su marco? O hay alguna opción que vaya sin marco, este, algo, a mí se me ocurre algo pivoteable, ¿no? Y nada más que se mueva así tantito y este. ¿No tienen problemas de moscos? No. Si no hay, si no hay moscos puedes hacer, inclusive puedes hacer un sifón, este, o pivoteable, bueno, pivoteable también. Yo, a mí me gusta hacer sifones porque te quitan el problema de la ventilación y de que estés abriendo y cerrando la puerta, perdón, la ventana. Si lo ves en sección, funciona más o menos así, los dos vidrios. Entonces, el viento circula libremente, ¿no? Ajá. De esta forma. Ok. Eso me agrada. La otra, como tú dices, ¿verdad? La otra sería, esas nunca las he hecho yo, la verdad, el pivoteable, pero, pero sí conozco gente que las hace y las hace muy bien. Y acuérdate que, pues, son las ideas de alguien que no es arquitecto y que nada más tiene entusiasmo a hacer las cosas, ¿no? Entonces, créanme que se te va a hacer mucho caso. Mira, que es lo más importante. O sea, tú nada más piensa, piensa en el mosquitero, ¿verdad? Si algún día llegas a tener mosquitos, no sé por qué, si tienes la pivoteable, ¿cómo, cómo vas a arreglar, cómo le vas a poner el mosquitero? Exacto. Va a ser más difícil. Cuando tú tienes el sifón, lo que voy a decir, la más práctica es que hagas una de proyección. Si no te quieres meter en problemas, yo te recomendaría que hagas una sola hoja, una ventana de proyección. Entonces, esa abate como puerta. Tiene un sistema que es una manivela. Ok. Es una manivela que tú la giras y esa se abre como puerta. O, o también se puede abrir verticalmente. Ah, ok. O sea, sería, la apertura sería vertical. ¿Vertical? Exactamente. Estas líneas rojas lo que significan es que abate en este sentido, en el sentido vertical. Ok. Entonces, esa es la opción más sencilla. Te permite poner toda una hoja de mosquitero y después la hoja de vidrio y te queda bastante bien. Te queda bien. No tendrías, no tendrías mayor problema con esa. Ok. Bueno, creo que esto ya quedó resuelto aquí. No sé si me sugieras algo, un tipo de mueble. A mí me gustan los muebles flotados. A mí me gusta cuando el mueble es, generalmente se separan del piso, fíjate, se separan del piso alrededor de 30 centímetros. Ok. Lo suficiente para que entre por ahí un trapeador o algo, ¿no? Que, este, digo, lo puedes hacer de muchas maneras, ¿no? Este es empotrable. Entonces, este es el que nos gusta mucho. Que tiene dos puertas. Y a mí me gustan los lavamanos bajo cubierta. Bajo cubierta. Ah, ok. Bueno, tengo ya lavabo y es de poner encima, vaya. Eso ya lo tengo. Ah, bueno, pues entonces arriba. Pero tú revisa, revisa siempre que la altura, la altura desde el piso hasta el lavamanos sea alrededor de 75 centímetros. Hasta la altura. De donde termine el lavamanos. 75. Ajá, 75. Entonces, si tu lavamanos es de bajo cubierta, tienes que hacerlo más abajo el mueble, ¿sabes? Entonces, tú mide que a donde termina tu lavamanos, 75 para abajo, ¿no? Hay gente que lo hace, si tú te fijas en internet, la medida puede variar desde 85 hasta 75. Correcto, sí. Ajá, dependiendo lo alto que lo quieras, ¿no? Entonces, pero sí, 30 centímetros despegado del piso, eso puede funcionar muy bien. Menos cada vez se vuelve más difícil meter la escoba. Entonces, yo esos así los hacemos, ¿no? 30, le dejamos 30. Igual y 20, si lo quieres un poquito más alto. Y bueno, yo te diría que solamente dejes libre la taza, el WC te requiere alrededor de 75 a 90 centímetros de ancho. Ajá, ok. ¿Verdad? Entonces, piensa que cuando menos debe de haber 10 centímetros de distancia entre el WC y el lavamanos, para que pueda entrar una escoba también ahí, ¿no? Ah, ok, perfecto. Lo puedas barrer cómodamente, ¿no? Sí, esos son los detalles que vaya, pues uno no, lo hace a ojo de buen cubero y a veces terminan en tragedia, ¿no? Sí, 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 quedan unas cosas medio extrañas. Entonces, ese tema de medidas mínimas y básicas en una casa, hasta estoy pensando hacer un curso, ¿sabes? Un curso solamente para compartir, o sea, todo lo que se necesita saber en una casa, circulaciones, vinculaciones, cursos muy básicos. Pues, dimensionamiento de muebles y de las zonas que se necesitan para circular alrededor de los muebles. Por ejemplo, una taza requiere de, te digo, de 75 a 90 centímetros de ancho por 1,25 mínimo de, vamos a decir, de profundo, ¿no? En el espacio donde tú te sientas y del muro a tus rodillas tiene que haber alrededor de un metro veinte para que te quede, para que no, para que no tengas que entrar ahí doblado. Sí, porque pasa lo que, lo que en el video ese que hacen las, muestran las tres secciones y el, y el baño te queda así de periquera, ¿no? O sea, sí, 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 casi, casi que estás sentado y, 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 y te puedes agarrar del muro, ¿no? Entonces, sí, 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 sí Adiós. No, no sé. Aquí está. Este es este. Ahí está. Al ladito. Y pues es un espacio ahí. Me lo puedes mostrar en la planta para entenderlo un poco más. Ah, sí, claro. Es que esas fotos de ahí, no entiendo qué es lo que está en el piso. ¿Es una cama? ¿Es para la cama? ¿Es como es? ¿O eso es el vestidor? ¿Esto de aquí? Bueno. A ver, te voy a pedir el contorno. Sí, agarra. Esta es la recámara. La recámara la dejaste con dos ventanas a los costados de la cama. Y esa es una, va a ser como puerta, porque quería mi mamá acceso directo al jardín. Dice, no quiero darme, ahora me va a darme paseo por tal parte. Póngame una puerta. O sea, hay cosas que me pidieron que no... Sí, 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 sí. Ya son parte del diseño. Sí, sí, sí. Ok. ¿Esta parte de acá a la izquierda qué es? Es el... Ahí van los clóset, ¿no? Aquí es el clóset. Ajá, sí. Ah, ok. Y esto de acá, porque la fotografía que me enseñaste ahorita... Es eso. Es esto de acá. Es como el clósetcito para las visitas, que la bolsita, que el abriguito, ¿no? Ok. ¿Y el baño era cuál? Este de al lado a la derecha. Ese mero, ahí está. Ok. Bueno, entonces, pues esto, el clósetcito este no tiene mucho, ¿no? La puerta sencilla, que abate hacia el pueblo. Esta puerta debería de abatir hacia adentro. Sí, sí pasa, ¿eh? ¿Cómo acomodaste aquí el baño? ¿Por qué? La taza está así, así, y aquí va el lavado. Aquí se pudo haber quedado bien la taza aquí y el lavabo acá. ¿Cuánto mide? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto mide aquí? Pero ahorita tú, bueno, no importa. Ahorita tú lo tienes la taza aquí y el lavabo acá, ¿verdad? Ajá. Y la puerta abatiendo aquí, así. Exacto. Ok. Ok, ok, ok. Y de este lado, entras al baño, ¿y aquí qué es? Es un pequeño vestidor. Ok. ¿Y esto qué es? Eso es como un, va a ser como un clósetcito de esos que se jalan y que ahí metes cosas. Ok. Pero es parte del mismo vestidor. Ajá, sí, exacto. Ok. Ok. No lo veo mal. Digo, además ahorita ya no. Ya no hay mucho de dónde moverse. Mucho que hacer, ¿verdad? Mucho que mover. Ya dije, no, lo que sigue ya no puede salir mal, ¿no? Ya, ya fue mucho. Túmbalo, vuélvelo. Sí, 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 los clóset. Ok. Aquí te recomiendo, ¿cuánto mide esto? 99, está algo pequeño. Fíjate, la medida de clóset más pequeña que puedes hacer es de 50. Ok. Yo te recomendaría que lo hicieras de 50. Ok. Si es, aquí tienes, ¿qué dijimos? Uno de 29. O sea, te van a quedar 80 centímetros. Este quizá lo puedes hacer un poquito más profundo. Lo puedes hacer de 60. Y este lo puedes hacer de 50. No importa que el gancho te vaya a quedar un poquito la ropa. Te va a quedar un poquito afuera. No va a llevar puertas, me imagino. Lo vas a hacer, lo vas a hacer abierto completamente. Y ya nada de puertas. Pero lo importante. Sí, sin puertas, me imagino. Lo importante es que tengas 60, perdón, 80 centímetros para caminar por aquí. Ok, perfecto. Tú nomás céntrate en eso. El que te vaya, el que te vaya a fabricar el clóset, que te deje 80 centímetros libre para caminar. Ok. Ya con eso se va a sentir ese clóset. Sí, porque si te lo deja de 60, los 70 centímetros los vas a sentir como rozando la ropa. Ahí mucho. Entonces, esos 10 centímetros son oro. Ok, perfecto. Ok. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Este cubito de acá atrás qué es? Eso nada más es la escalera que sube hasta el techo. O sea, ya no tiene nada que ver. Ok. O sea, nada más para que vieras que ahí topaba el, 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 el clóset. Ok. ¿Qué más, qué, en qué más te digo? Mira, me, me preocupa mucho esa ventana. Yo nunca he visto ventanas en, en las cabeceras, ¿no? Pero ahí existía un ventana muy grande y me dijeron, pues yo no sé, pero yo quiero mi ventana. Yo esta la cerraba. En Estados Unidos, en Estados Unidos, las casas es muy común, muy, muy común que tengan cabeceras en las camas. Ajá. Bueno, generalmente las resuelven así, fíjate. Te voy a, te voy a compartir pantalla. Entonces, la verdad es que he tratado de, de, de dejarle la ventana a mi mamá, pero yo digo, es que eso debe ir cerrado. No sé, pero bueno, si me dices, oye, pues así te quedaría bien, pues órale, ¿no? La puerta no está mal. O sea, la puerta de vidrio no la veo mal. Fíjate. Es muy, muy común, muy común tener dos pequeñas ventanas, pero es, pero es importante alinearlas, ¿no? La de arriba, la de al, la del centro, yo definitivamente la quitaba. Ok. Esa, esa, taparla, ¿no? Ajá, sí. Porque ya, ya se vuelve molesto, ¿no? La luz ahí, no sabes cómo te va a pegar. Exacto. Pero tener las laterales, fíjate qué agradables se sienten. Sí, sí, de esas me gustaron mucho. Ajá. Ajá.